El motivo de esta convocatoria es presentarles pues una campaña excepcional, extraordinaria que tenemos este año en nuestro municipio marcada pues por, como todos bien saben la crisis del coronavirus que hemos sufrido y seguimos sufriendo este año y donde básicamente por recomendaciones de los técnicos pues la hemos centrado principalmente en actividades virtuales algunas actividades las vamos a hacer presenciales obviamente con todas las medidas de seguridad para garantizar la salud de las personas en el ámbito de la crisis del coronavirus pero la mayoría pues las vamos a hacer de forma virtual Lo único que hemos pretendido desde el ayuntamiento, las distintas concejalías es coordinar todas las concejalías de este ayuntamiento para que entre todos conseguir que nuestros vecinos se les pueda levantar el ánimo y también conseguir que los vecinos puedan participar activamente en todos los actos que vamos a celebrar a lo largo de esta amplia programación que llevamos meses trabajando en las circunstancias actuales de limitaciones de asistencia pública y obviamente también nuestro objetivo era hacer partícipes también a todos los colectivos de nuestro municipio y gracias a ellos pues hoy podemos presentar este amplio programa de actividades que lo hablará y los pondrá con detalle la concejala de cultura que me acompaña doña Lorena Soca Hemos desarrollado pues más de 30 actividades para lo largo de todas estas navidades actividades como por ejemplo actividades de la Casa de la Juventud donde se van a hacer un senderismo, cines también va a tener un carácter social muy importante este año hemos querido una actividad nueva social vinculada a los menores y a la parte social que se titula padrina una ilusión donde queremos que la solidaridad de nuestro municipio este año más que nunca pues se pueda ver y luego se pueda ayudar a todas esas familias, a esos niños y garantizar que ningún niño en nuestro municipio se quede sin sus regalos talleres en la ludoteca actividades deportivas como el 3x3 solidario virtual del club Baloceto Guancha nuevas actividades virtuales que lo único que pretenden es insisto como bien dije anteriormente la interacción entre los vecinos y la administración y los colectivos actividades como la ruta virtual de Belén es la primera vez que lo hacemos o también otras actividades que le hemos puesto el nombre de Cora tu fachada con digamos con todo lo que va a llevar que lo explicará con más detalle la propia concejala y ya después con la programación festiva comenzamos este próximo sábado día 5 en el cual pues se hará el encendido de navideño en el cual pues a las 6 de la tarde a través de las redes sociales de nuestro ayuntamiento pues el alcalde se dirigirá a todos nuestros vecinos pues para dar la bienvenida a la navidad a las 6 y media pues se hará ese encendido programado por todas las calles y se encenderá pues ese árbol alegórico que siempre nos representa a la guancha que está ubicado en la plazoleta ángeles machado y este año lo que se hizo pues como bien decía el alcalde pues simbolizar y en cierta manera agradecer pues a todos los colectivos que en cada corazón aparece su nombre el lunes 21 pues se hará la visita virtual al árbol de las ilusiones que el caso del árbol de las ilusiones se le pidió desde el ayuntamiento a las diferentes asociaciones del municipio a participar enviándonos un mensaje de ilusión en el cual nosotros lo plasmamos en uno sobre y se estará visible en la calle principal del municipio y más que nada queremos transmitir pues ilusión y no olvidarnos sobre todo los más pequeños que queda la situación es lo más complicado que lo están pasando después también tendremos la ruta virtual por la decoración navideña del municipio y en la cual pedimos pues a nuestros vecinos y vecinas que que decoren sus fachadas o como no también a las empresas que decoren sus escaparates y ambientar las calles pues de una manera diferente y que se viva la navidad pues con más tradición que que otros años y a todos los que participen pues se les grabará y también se les entregará un pequeño presente por la colaboración y la ruta virtual de los velenes es porque nosotros la tradición es que todos los años visitamos los velenes y le entregamos un pequeño detalle dado la situación en la que vivimos no podemos hacer la visita pero queremos pues reflejar todo ese trabajo y esa tradición que tenemos arraigada en el municipio de todos los velenistas y y al final no solo que lo veamos nosotros sino toda la gente que nos pueda seguir a través de las redes que vea que que también se vive y y de esa manera pues agradecerlos todos los años que llevan haciendo pues 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 los velenes y y después el el jueves 24 pues haremos un mensaje institucional institucional perdón pues con toda la corporación pues agradecer y y felicitarla las navidades en este año y y y ya después el uno de los actos que vamos a hacer presencial es la visita del del paje de su majestad al al municipio y en el cual eh se hará del 26 al 30 los tanto 26 y 30 incluidos y tendremos unos horarios de 10 a 1 y de 4 a 8 y lo cual lo que pedimos es que la gente se se inscriba es por cita previa y a y ya el día 5 pues como bien decía el alcalde los los reyes no pueden faltar y no pueden dejar de visitar nuestro municipio y a partir de las 3 pues se hará una visita por por todo el municipio dentro de las posibilidades que 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 tengamos se hará como un recorrido en en caravana los los tres reyes en vehículos diferentes acompañados también de ambientación navideñas con música y y con todas las medidas que nos exijan para ese momento es verdad que intentaremos llegar al mayor parte de del municipio pero cierto es que por por medidas de seguridad es casi imposible que que recorramos calle a calle pero en eso llevamos tiempo trabajando y vamos a intentar que que llegue a los a los rincones más amplio posible de de nuestro de nuestro municipio porque sabemos que es una noche mágica para los niños y niñas y que otros años se ha vivido de otra manera con nuestra cabalgata tradicional y y este año nos queda pena pero tenemos que adaptarnos a la a las medidas que tengamos que tengamos